¿Pero dónde está el bono viejo? Acabá, hay un polo. ¡Acá! P-C-O-N-E Es una puta, soy... ¡Para acá, para acá! ¿Qué es esto? No, no puede ser elegido, no puede ser elegido. Ah, te explica. Vamos. Por favor. ¡Comodín! ¡Perse... ¡No! ¡Está acá abajo! ¡Dale, Persephone aparece! ¡Puta de mierda! Van tres. Ahí va, ahí va, una. ¿Cuánto?